Good morning mis amores, ¿cómo están? Espero que estén súper súper bien, súper happy. Amores, hoy en Sistemas les habla Miss María y hoy los voy a acompañar, pero antes de ver el siguiente vídeo que les traigo acerca del computador, necesito que ustedes vayan corriendo a traer escarcha, plastilina, colores, lo que ustedes tengan en casita para decorar, acuérdense que tenemos una tareita, que es las funciones del computador, el funcionamiento del computador. Entonces vamos rápido, rápido a ver el siguiente vídeo y cuando regresemos les voy a decir qué tenemos que hacer con esta guía. Monitor, repitan conmigo, monitor. CPU, repitan conmigo, CPU. Teclado, repitan conmigo, teclado. Mouse, repita conmigo, mouse. Impresora, repitan conmigo, impresora. Parlantes, repitan conmigo, parlantes. El monitor, se parece a una TV, pero no lo es. Nos permite visualizar lo que estamos haciendo. CPU, es la unidad central de procesamiento. El teclado, es donde funcionan todos los componentes de la computadora. Además, podemos instalar juegos. El teclado, nos permite escribir y está formada por muchas teclas. El mouse, nos permite dirigir a la computadora. Es muy inquieto y también hace clic, clic, clic. Bueno, mis amores, ¿les gustó el video, cierto? Estuvo súper, súper entretenido. A mí me gustó. A ustedes, allá en casita, también, ¿cierto? Pero entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a decorar el computador. Las funciones del computador y vamos a recordar para qué sirve, ¿cierto? Vamos a decorarlo con escarcha, con papelitos de colores, con plastilina, con colores, con marcadores. Con lo que ustedes tengan allá en casita, lo vamos a decorar. Entonces, ¿ustedes se acuerdan para qué funcionaba la pantalla? La pantalla funciona para ver y observar las imágenes o los videos que tenemos en el computador o los que vemos por muñequitos o los que estamos viendo ahora con la misa, ¿cierto? El teclado sirve para escribir lo que vamos a buscar o si vamos a hacer una carta o si más adelante vamos a escribir algo. El teclado nos sirve para ver las letras, ¿cierto? Las letras del abecedario están en el teclado. La torre es el funcionamiento donde se prende, se apaga el computador. Es una de las partes más importantes del computador para que él pueda aprender, para que él pueda observar, para que él pueda ver todas esas imágenes que ustedes tienen en el computador. También para agregarles CDs, para ponerles memorias, para todo es la torre. Y el mouse es para seleccionar en el computador las casillas o las ventanitas que tenemos que abrir o cerrar para ver en la imagen acá en la pantalla. Entonces, vamos a colorear. Yo en estos momentos lo voy a colorear, mi guía. Y ustedes allá en casita, ¿cómo lo van a decorar? Vamos rápido a decorarlos. Listo, mis amores. Yo ya traje mi computador coloreado. Miren, yo le hice un corazón, ustedes le pueden pegar un sticker o le pueden hacer un dibujito en la pantalla. Y así quedó mi computador. Espero que les haya gustado mucho esta actividad, amores. Y espero ver las fotos de ustedes, la foto de la guía. Recuerden siempre enviarnos foticos. Les mando un abrazo gigante y nos vemos en la otra clase. Bye, bye. Bye, bye.